Amigo, estamos aquí con Neto Bernal. Neto, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí por primera ocasión. Con buena energía, ¿no? Siempre, siempre, con toda la energía del mundo. Oye, un año muy exitoso para ti, con tantas nominaciones empezando el año con Premio Lo Nuestro, ahora con Premio Suventud, discos de platino y de oro, un poco de todo entre Estados Unidos y México, colaboración con Carolina Ross, Liberación. Oye, ¿cómo hiciste que llegara a hacer esta colaboración con estos íconos del regional mexicano? Claro, bueno, ellos querían sacar toda su música con artistas nuevos, con artistas juveniles, entonces, pues, a mí me hicieron la propuesta, sinceramente me hicieron la propuesta, pero yo creo que hablaron entre mi compañía y Grupo Liberación para ver qué jóvenes se adaptaban para hacer como una fusión entre su música, algo que fuera como que mitad de ellos y mitad mío, así como que mitad del artista de Liberación y mitad del otro artista, alguna fusión bonita, entonces me hicieron la invitación y yo dije, wow, pues yo escuché Liberación por antes, o sea, mis tíos, mis tíos, o... Entonces yo me sabía alguna canción de Liberación y dije, bueno, vamos a darle, vamos a darle, ¿por qué no una canción? Vamos a ver qué canciones están disponibles porque tienen un buen catálogo y ya lo checamos, lo platicamos, vimos qué canción me gustaba más y me quedaba y lo realizamos, la verdad fue algo que lo trabajamos a distancia por la razón de pandemia, porque como ya saben, eso lo trabajamos tanto el video y como la grabación, lo trabajamos algunos meses atrás, pero con toda la actitud y con toda la energía del mundo y bueno, la gente ya se la está disfrutando, ya salió por sus cuentas, por su canal del Grupo Liberación y bien contento, satisfecho, ojalá muy pronto se me haga conocerlos en persona porque todavía no tengo el gusto de conocerlos. Oye, y este EP también, hasta que me olvides. ¿También? No, este disco EP, pues bueno, viene con mucho apoyo de todo el público porque la verdad, el focus track es hasta que me olvides. ¿Por qué? ¿Por qué el focus track es hasta que me olvides? Es por la razón de que como vino la serie, yo inicié cantando covers, mucha gente, ya la gente sabe que yo inicié subiendo mis videos así con el celular en Facebook, así en Facebook y en YouTube, o sea, con pista o como a capella incluso, porque yo ni siquiera sabía tocar la guitarra, o sea, he ido evolucionando poco a poquito y poniéndome metas, ya ahorita ya sé tocar la guitarra, voy para el piano, ya compongo, ya le echamos ganas, pues. Entonces, el focus track de esta canción, pues es hasta que me olvides por la razón de que el público me está pidiendo un tema de Luis Miguel por la razón que vino la serie y pues lo poquito o mucho que yo he logrado aquí en mi carrera ha sido gracias al apoyo y al cariño de todos ellos, de todo el público. Entonces, yo me siento con la responsabilidad y con el deber de regalarles algo que me están pidiendo. Entonces, yo quise deleitarlos, quise grabar, echarle muchas ganas a una canción de Luis Miguel porque me la estaban pidiendo mucho y sinceramente elegí cuatro para ensayar. No sé tú, culpable o no, hasta que me olvides y la otra no la recuerdo muy bien, pero elegí cuatro para ensayarlas. Yo en mi habitación, en mi cuarto, en Mexicales de California, me encerré, me empecé a grabar, todo un día me empecé a grabar, a escucharme una y otra y otra vez las canciones, estas cuatro canciones que me había grabado, para ver a cuál le podía yo sacar más provecho y que saliera algo padre. Entonces, cuando yo me empecé a escuchar, no sé tú, me encantaba, culpable o no, me encantaba también, pero cuando escucho hasta que me olvides, sinceramente yo sentí algo que no sé, sentía como que me está ahí, automáticamente como que me identificaba más con esa canción y la cantaba como que con más sentimiento, además tenía más rango vocal y dije, ay no, esta me encanta, esta canción me encanta, decidí cantar esta canción y le dije a mi compañera, ¿sabí en qué? Voy a grabar esta canción, esta va a ser la de Luis Miguel y nos fuimos para Sinaloa porque ahí yo he ido a grabar mis discos a Sinaloa. Entonces, fui a grabar a Sinaloa y en el mismo estudio empezamos a hacer los arreglos, empezamos a ver, mira, métele esto, a ver, aquí me gusta esto. Entonces empezamos ahí, tú sabes que en el estudio a veces cuando estás ahí con los músicos, con todos los muchachos, pues brotan las ideas. Entonces ya estando ahí empezamos a trabajarlo con todo el amor del mundo para todo el público porque quería que se lo disfrutara y sabía que tenía que ser algo con mucho respeto, tanto como para el público de Luis Miguel, para Luis Miguel incluso y para todo el público mío. Fue a mi versión, fue a mi estilo porque cabe mencionar que la versión de Luis Miguel ya es una obra de arte, a mí me encanta, yo soy un gran admirador de Luis Miguel, pero quise regalarles esta versión a toda mi gente porque pues me estaban pidiendo una canción de Luis Miguel desde hace tiempo. Pero como mencionabas, el momento perfecto porque esta canción incluso fue parte de esta segunda temporada de Luis Miguel, así que coordinaste muy bien los tiempos. De hecho yo ni siquiera sabía que cuando iba a iniciar la serie iba a venir con esa canción, yo no sabía. Yo elegí la canción desde meses antes, todavía ni siquiera, apenas iba a salir la serie y por eso estaban de que saca una canción de Luis Miguel y yo ya tenía grabada la canción y todavía ya tenía grabado el video cuando iba a salir ya el programa en la canción. Yo no sabía y dije, wow, o sea, va a salir incluso en el mismo momento, o sea, fue casualidad totalmente. Y así lo trabajamos. Vienen en el disco EP, hablando del disco EP, vienen tres temas que son covers y vienen tres temas que son inéditos. Así lo trabajamos. Los covers, toda mi gente ya sabe que son covers que en lo personal me gusta cantar de mis artistas que yo admiro. Como uno es de Juan Gabriel, este es de Luis Miguel y el otro precisamente es de Juan Gabriel también, pero es la canción de Si Quieres, pero con mi amiga Carolina Rose. La grabamos por la razón de que la canción de Si Quieres me la estaban apoyando mucho a mi estilo, a mi versión, pero yo la canté solo, a mi versión así con guitarras, al estilo campirano. Estaba en Billboard en el top ten, en el top ten de Billboard y queríamos que llegara al número uno, entonces ciertas radios no la estaban tocando por el estilo de la música mía, entonces dije, entre mi compañía y yo dijimos como que bueno, entonces hay que grabar otro estilo, pues para que no haya pretextos, hay que grabar otro estilo y como todo mexicano, pues vamos a grabarla con mariachi para que se escuche diferente y para que se escuche más diferente, todavía la vamos a hacer en dueto y para que se escuche todavía más diferente con una mujer. Entonces así fue como surgió, le hice la invitación a Carolina Rose, ya nos habíamos... Conocido. Ya nos... No, pues mediante las redes sociales, ajá, mediante Instagram, redes sociales, habíamos platicado porque nos admirábamos mutuamente, a mí me encantaba, como cantaba, y ella me había hecho bonitos comentarios también en mis videos, de que qué padre cantas, amigo, y bueno, dije, no, ya lo tengo, vamos por un sí, entonces le hicimos la invitación y aceptó, y todos lo trabajamos a distancia por razón también de la pandemia, pero bueno, fue algo espectacular y no la conocí hasta que nos nominaron aquí en tres categorías en Premio Lo Nuestro. Sí, qué loco, ¿no? De que... Escuchar la historia de cómo surgió esta colaboración, que ha logrado tantas nominaciones, ¿no? Sí, no, sí, pues la verdad, tuvo tres nominaciones, la canción con mi amiga Carolina Rose, y tuvo... En esa ocasión fui por cinco nominaciones, y la verdad, pues era mi primera vez que iba a la Premio Lo Nuestro, y iba bien contentísimo, bien contentísimo, porque... No, es que los covers les tengo un gran cariño también porque me han abierto puertas, me han abierto, pues... Yo creo que los covers han hecho que incluso que esté aquí también, o sea, porque mucha gente me conoce cantando covers desde mis inicios, y es una bendición que la gente me haya apoyado también, pues, con esta música de artistas que ya son tan reconocidos, pero ahora cantándolas a mi voz y que las apoyen, eso la verdad, pues, me llena de orgullo, así. Pero cuéntame, ¿qué más se viene? Porque por ahí escuché que se viene un tema con banda Los Sebastianes, ¿es cierto? ¡Ay! ¡Qué bien informado lo tienen! La verdad que sí, me atreví a hacer mi primer también, mi primer canción con Los Sebastianes, de hecho, creo que nadie sabe todavía, es Primicia, voy a hacer mi primer dueto con banda. Yo dije en un tiempo, ¡ay, no quiero grabar con banda! Porque siento que ya hay muchas. Entonces, yo cuando inicié dije, no, o sea, estaba muy fuerte la banda, pero yo no quiero iniciar con banda porque ya hay demasiadas, y muy buenas, entonces dije, no, o sea, dije, no, no, tengo que hacer algo más original, tengo que ver la manera en cómo introducirme a la música, pero no con banda, y por eso inicié con mi otro estilo, pero ya cuando me hacen, me hicieron una propuesta también mis amigos de Los Sebastianes, de que, hey, mira, chécate esta canción, nos gustaría trabajarla contigo, y bueno, estamos en la misma compañía disquera también, entonces, cuando escucho la rola, la canción, digo, wow, está muy buena, está así dolida, como a veces me gusta encantar las canciones, y la verdad, me identifiqué, y cómo me identifiqué tanto, yo en un tiempo me había dicho, no, no creo grabar con banda ya, pero la verdad, dije, mira, viene siendo regional mexicano, a la gente le gusta la banda, hay mucha gente que le gusta la banda, hay mucha gente que no, se respeta, pero dije, a mi madre le gusta la banda y le voy a grabar una canción con banda, o sea, voy a... ¿Y la parte con Los Sebastianes? Sí, la parte con Los Sebastianes, una banda, la verdad, muy importante, a la cual yo me sé, creo que varias canciones de ellos, varias canciones de ellos que me gustan como cantan, saludos a mis amigos Los Sebastianes, y la verdad, pues, es un honor, fue un honor trabajar con ellos totalmente, y conocerlos, y convivir un rato con ellos, me encantaron, me la pasé súper bien, pues, son jóvenes, todos, y bien buena vibra a todos, la verdad, trabajamos súper bien, y ya el video ya está por venirse, para que lo esperen, la canción se llama Mundos Diferentes, Mundos Diferentes se llama la canción, y la neta, quedó muy buena. Ya para terminar, tú eres parte de esta nueva ola de talento joven dentro del género regional mexicano, obviamente estás tú, Ángela Aguilar, Carolina Ross, tu compañera, ¿no? Hasta incluso Cristian Neodal, ¿no? ¿Te gustaría hacer algo con ellos? Obviamente, Carolina, ya trabajaste con ella, pero con Ángela Aguilar, con... Por supuesto que sí, yo son artistas a los cuales yo los admiro, por su música, porque me encanta que lleven la música de México en alto, y me encanta, me encanta como canta Ángela, también como canta Cristian, todos los talentos jóvenes que están destacando en México, y ya están escuchándose en otros países, me encanta, me encanta que vaya creciendo la música del regional mexicano, y cada vez se vaya expandiendo más, que gente de otros países las estén cantando las canciones, ¡guau! Es algo muy, muy padre, y claro que me gustaría en algún futuro poder tener la oportunidad de trabajar con alguno de ellos, fuera un gran honor para mí. A 23 añitos, 23 años, ¿en dónde te ves en 5 años? Bueno, ¿en dónde me veo en 5 años? Muy buena pregunta, yo me veo, la verdad, yo me veo cantando ya en teatros del pueblo, en así, en unas arenas, en cosas ya grandes, yo quiero, voy a seguir trabajando para poquito a poquito ir a ese sueño que tengo desde, ya hace algunos años, yo creo que desde joven tengo ese sueño de poder cantar ante gente, mis canciones, música mexicana, a todo el mundo, que sepan... Llevar la bandera en alto, no, la bandera y el regional mexicano. Exactamente, llevar la bandera en alto, la verdad, y sinceramente, me encantaría, me encantaría, me veo así, así cantando y trabajando mucho, con mucho trabajo, a lo mejor ya incluso hasta con familia, no lo sé, no lo sé, no podría decir, pero me encantaría, me encantaría ya, ya estar así, más que nada, estar así, con mucho trabajo, porque eso a mí me encanta, es que no es trabajo, para un cantante que le gusta la música, todos lo pueden decir, es que es verdad, no es trabajo, o sea, uno lo disfruta, yo antes cantaba gratis, o sea, yo antes cantaba gratis, o sea, ya cuando me empecé a dedicar, pues ya supe que cobraba, que se podía cobrar, pero yo cantaba gratis, en realidad, o sea, yo inicié en concursos de canto localmente en Mexicali, y luego, pues poquito a poquito, me fui a, ya después, creo que el avance que di, el escalón que di, fue representar a Baja California, y ya después fue en un programa nacional, y ya después, fueron las redes sociales, fue cuando ya me dije, ay, me voy a motivar para subir mis videos, ¿sabes? última hora y le gusta a la gente, y si no, pues no pasa nada, pero a lo mejor sí, y si sí, pues, pues, no sé, puede pasar algo, o sea, ya han nominado a todos estos premios, con disco de oro, con disco de platino, o sea, sí, gracias a todo el público, o sea, la verdad, porque fue el día que tomé la iniciativa, de empezar a grabar mi música, y el público, desde la primera canción, la verdad, bien agradecido, con todos ellos, empezaron a apoyar la canción, en una canción, con una pista, con una pista que estaba cantando, y la empezaron a compartir, apoyar, y a desearme bendiciones, bonitos comentarios, y eso me motivó todavía más, 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 y poquito a poquito hemos ido poniéndonos metas, y cumpliéndolas. Bueno, Neto, te deseamos muchísima suerte con lo que se viene, con este tema, con los Sebastianes, con tu EP, me imagino que viene un álbum por ahí en el futuro, ¿verdad? Ya estamos trabajando, muy pronto también, ya estamos trabajando en mi próximo disco, que a lo mejor, yo voy a seguir grabando mi estilo, a como he venido trabajándoles, y la gente me ha venido apoyando, pero también como todo buen mexicano, quiero sacar mi primer disco de mariachi, entonces ya estamos trabajando para, también para sacar mi primer disco de mariachi. Bueno, pues ahí estaremos atentos, deseamos muchísima suerte, te pido un saludo a Espacio, que te siga, la gente que te sigue. Claro que sí, yo soy su amigo Neto Bernal, y quiero mandar un saludo muy especial, a toda mi gente de Espacio, con mucho cariño, y muchos abrazos de parte de su amigo Neto. Saludos.